Hola, buenos días a todos y a todas. Perdonad que no hable en francés. Me llamo Patricia Sierra y estoy en Turismo de Aragón, en España, en el norte de España. Estamos frontera además con el Departamento de Opinios Atlánticos, con OTBA. Estoy encantada de haber colaborado este primer año con vuestras prácticas, con los alumnos y alumnas vuestras, en concreto con Matilde. Y creo que no solamente Matilde ha venido a aprender aquí, pues un poco como funcionamos una empresa pública que se destina al turismo y a poner en marcha sus cualidades como técnico, sino que yo también he tenido la oportunidad de conocer muchas cosas de Francia que me sirven para mi día a día en los proyectos europeos y que me las ha enseñado Matilde. Soy Matilde y soy en una alumna en práctica en Aragón de Turismo con la Universidad durante más o menos dos meses. Y descubrí aquí un sector diferente en el turismo y me gusta aquí la organización de un día para la visita de Zaragoza en muchos sitios y con un grupo de profesionales de turismo de Francia.